¡Oh! ¿Quién era la partícula? Nunca había visto nada igual. No deja de moverse. Pareciera que estaba bailando. ¡Oh! A ti te estaba buscando. ¿Recuerdas la investigación que hiciste en días pasados? ¡Sí! ¡La monografía! He leído algunas de ellas. Son muy interesantes. Tanto que puedo publicarlas en una revista científica como mis investigaciones. Las revistas científicas son el principal instrumento para compartir información especializada que luego sirve para escribir libros de ciencia o tratados sobre un tema académico. Comunícate con tus compañeros de clases y armen una revista científica juntando sus monografías. Estas son las características que debe de tener. Autores. Los artículos están escritos por investigadores especialistas en la materia. Contenido. Son investigaciones originales y sus fuentes de información son confiables. Audiencia. Se dirigen a estudiantes, profesores e investigadores y usan un vocabulario especializado. Publicación. Son publicadas por una institución académica o profesional o una editorial académica. Edición. Los artículos son revisados por un comité de especialistas antes de ser aceptados para su publicación. Frecuencia de la publicación. Mensual o trimestral. Comparte con tu familia y aprendan juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!